¡Ay amor! A ti te debo esta tristeza, mas también te debo tantas alegrías. Quiero ser sincero en esta despedida. Dudo que exista en esta vida alguien tan grande como tú. ¡Ay amor! Aunque solo me ilusionaste. No he de ser quien hable mal de esto que hiciste. Vale más las cosas buenas que me diste. Y si ganaste o si perdiste, eso lo sabes solo tú. ¡Ay amor! Aunque estoy tan enamorado. Ya me voy, esto resulta demasiado. Sabes bien que ahí me tienes cuando quieres. Pero también sin mí no puedes. Tú eres principio y yo tu fin. ¡Ay amor! Señor, te juro que no me arrepiento. Aunque sé que solo fui tu pasatiempo. Ya me voy, la dignidad me está llamando. No te diré cómo ni cuándo. Así como te conocí. Así como te conocí.